Atención a todos los fans de Shakira. El avión privado que se cree que transportaba a la superestrella de la música latina despegó de la pista del aeropuerto internacional John F. Kennedy. Según testigos, los barranquillas podrían viajar a México para realizar un concierto gratuito en los próximos días. Esas fueron algunas de las fotografías que se viralizaron en las redes sociales y que hicieron que los fanáticos en México rompieran en llanto de alegría porque Shakira es una de las artistas más escuchadas en América Latina. En las fotografías se puede ver a Shakira luciendo botas, un bolso y un abrigo oscuro. Junto al avión privado que ha acompañado a la cantante durante todo su periplo por el mundo, incluyendo viajes familiares a Puerto Rico o Colombia. La anterior noticia se conoció luego de que Shakira lanzara oficialmente su nuevo álbum titulado Las mujeres ya no lloran y la noche del pasado miércoles realizara un concierto gratuito en Times Square de Nueva York, donde además de interpretar algunos de sus éxitos, también cantó las canciones. Puntería y, cómo, dónde y cuándo, por primera vez. Es parte de este nuevo álbum, punto. Esa noche, la cantante barranquillera reunió a más de 40.000 personas en la séptima avenida y la calle 47, lugar estratégico en el que también pudieron disfrutar de su actuación sus fans, a quienes convocó a través de las redes sociales y turistas o locales que pasaran por allí. Dura unos 30 minutos. Como parte de una campaña promocional, la plataforma Spotify y su lista de reproducción, Viva Latino, compartió un video con el legendario, Las zones ya no lloran llega a una ciudad cerca de ti. Estén atentos a las próximas noticias de Shakira, en las que se ven caer lágrimas de diamantes, característica del nuevo álbum de la colombiana en diferentes ciudades como Nueva York, donde recientemente realizó conciertos gratuitos, Ciudad de México, Río de Janeiro, Brasil y Bogotá. Colombia. En este clip se puede ver el Palacio de Bellas Artes y la Torre Latinoamericana, lugares simbólicos y estratégicos de la capital del país donde Shakira podría dar un concierto frente a miles de personas. De seguir la tendencia del video, ya que Nueva York era la ciudad. Primera localización que aparece en la grabación y allí el artista ofreció un concierto gratuito, aunado a ello, en la red social a conocer dos nuevas canciones de su álbum, Mini Tour gratuito de Shakira. Las mujeres ya no lloran, 26 de marzo de 24 NYC, puntería como dónde y cuándo, 30 de marzo de 24 CDMX, entre paréntesis tiempo sin verte, 4 de abril de 24 Río de Janeiro, La Fuerte y Nassau, 24 de abril de 06 Bogotá, cohete última, leerá en tuit.